Muchachos, quiero desearles una feliz navidad, para rander mucho, pero sobre todo, acuérdense de los papás, muchachos. Hay que visitarlos, hay que desearles feliz navidad. Esta es una canción dedicada a los hijos ausentes. Mamá, ábreme la puerta, por fin estoy de vuelta, esa es mi sorpresa, en navidad. Mamá, ¿dónde están las guirnaldas? Te traje un viejo santa, que ríe, baila y canta. Es navidad. Mamá, ¿por qué no sales y me abrazas de una buena vez? ¿Por qué las caras largas? ¿Por qué, por qué, por qué? Mamá, ¿por qué en lugar del arbolito y el niño Jesús, hay un ramo de flores y un Cristo en la cruz? Mamá. ¡Vuelve a cantar conmigo! Los viejos pillancicos, Antón, tiruriruritiru, Antón, tirurirurá. Mamá. Mamá, como cuando era niño. Abrázame dormido, como abraza el traído, un niño en navidad. Mamá, mamá. ¿Por qué no sales y me abraces de una buena vez? ¿Por qué las caras largas? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Mamá, porque en lugar del arbolito y el niño Jesús, hay un ramo de flores y un Cristo en la cruz. Mamá, mamá. Mamá